Bueno, realmente en la mesa donde se hace la evaluación recibimos por parte de los observadores su comentario. Realmente creo que ellos al evaluar encontraron que compararlo con otros simulacros que hemos realizado también en iguales condiciones. Este superó al anterior, creo que en el número de participación por parte de los cuerpos de emergencia, que el número fue de 46 unidades, fueron 110 participantes dentro de todo el actuar del simulacro, que son los cuerpos de emergencia, y con ello de alguna manera encontramos que en 32 minutos se controló el siniestro, se controló el evento, se controló el siniestro, y eso nos permite de alguna manera garantizar la seguridad de que cuando un incidente de esta naturaleza se presente, nos sentimos satisfechos, nos sentimos seguros de que todas las unidades de protección civil y de emergencia atienden el llamado y concurren al llamado, sobre todo de emergencias, y cumplimos cabalmente con el propósito del simulacro, que es evaluarnos y ver la capacidad de respuesta que tenemos nosotros para un suceso de esta naturaleza. ¿Qué dependencia fue la que falló? Bueno, yo creo que de alguna manera todos llegan de acuerdo a la hora que les llega la emergencia por parte del C4. Nosotros, yo inclusive en lo personal, recibí la llamada ocho minutos después de que se notificó. ¿Por qué? Porque yo no soy una dependencia operativa. La recibe realmente bomberos, la policía municipal, la policía federal, la policía estatal, son ellos quienes la reciben en primera instancia y posteriormente nos van notificando a todas las demás instancias que de alguna manera formamos parte de esta.